De la Supercopa, que se va a jugar en España la próxima semana, que como decía, está agarrando cuerpo, está tomando una personalidad y una dimensión que antes no tenía, es verdad que es un bonito formato. Y además es que este año llegan cuatro equipos que no veo claro quién puede ganar. Otros años sí le tiraríamos todos a Madrid y a Barcelona, pero fijaros cómo viene la mano. El Real Sociedad contra el Barça, un Real Real que está bastante bien, aunque tuvo un momentito delicado, pero bueno, va recuperando ese buen juego. Juega contra un Barça que puede ser el mejor del mundo o el peor, depende del día. Y luego un Madrid-Atlético, que bueno, el Atlético con Marcelino, ese envión que le puede dar el entrenador nuevo, pues a lo mejor le puede ayudar también contra un Madrid, que tampoco es del todo fiable. Creo que un poquito más que el Barça, pero no del todo. ¿Cómo veis estas dos semis? ¿Auguráis una final con un clásico o lo mismo vemos un derbi vasco? Lo primero que hay que decir, y que es la otra información que aparece allí en la gráfica que le estamos mostrando a nuestros amigos, es que se mudó de Arabia Saudita a Andalucía. Ya es por sí, es un cambio bastante grande. Se ha mudado a Arándalus, está en Arándalus ahora. Arándalus, es verdad. Pero me parece, es verdad lo que decís, un formato interesante. Yo nunca fui muy partidario de esas competiciones que los grandes o los equipos que la ganaron le agregan un trofeo a su vitrina por haber ganado un partido o lo asumo un ida y vuelta. Esto no es un gran campeonato, pero por lo menos jugás una semifinal y final. Después va a estar el tema de la discusión de tener que viajar a Arabia en el medio de la campaña, que quizás no es todo lo conveniente que uno puede imaginar. Pero me parece que le da más relumbre a la competición y en general van a llegar equipos fuertes. Porque para haber ganado y salido subcampeón de Copa del Rey y campeón y subcampeón del último campeonato, lo más probable es que conserve buena parte de esa base. Y sí, yendo a lo futbolístico, es verdad, lo que decís que es bastante impredecible. Yo creo que es muy posible que se dé ese derbi en la final, que por cierto, lo evitaron en el sorteo. No podía salir Barça-Real Madrid y el derbi. No sé bien por qué, Nacho, a lo mejor uno de ustedes dos sabe, pero dijeron no, 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 no. Semifinal es así, no queremos. Yo creo que es porque, no estoy seguro, la verdad que ahora me has pillado, pero creo que es porque no pueden cruzar los de Copa con los de Liga. O sea, va, campeón, subcampeón de Liga, campeón, subcampeón de Copa. En el caso de Copa no hay campeón y subcampeón, pero bueno, está claro que son los finalistas. Y yo creo que es por eso, porque cruzan el de la Liga con el de la Copa. Por eso Madrid y Barça no se pueden cruzar. Creo que es por eso, no estoy del todo seguro. Bueno, a mí el formato me gusta, en eso coincido con Bruno. Lo que no me gustaba era el montaje en Arabia Saudita, eso desde luego no. Pero el formato sí, porque la Supercopa Española era de esos trofeos que realmente no parecían importar mucho. Y sobre todo que se jugaban en el mes de agosto, muchas veces antes de arrancar la Liga. Esto me parece más atractivo. Yo la verdad que vislumbro un clásico Barça-Madrid para definir al campeón, porque yo entiendo que esto es de momentos. Cuando uno veía el sorteo hace un mes y medio o así, podría pensar que había más opciones para Real Sociedad y Athletic. A mí me parece que el presente hoy de Barça y Madrid da para pensar en un clásico. Es verdad que el Barcelona ha sido muy cambiante y muy irregular, pero la versión de los dos últimos partidos, al menos, con un Messi que parece que encontró el acierto que le estaba faltando antes. Yo no creo que Messi estuviese jugando mal, simplemente que le estaba faltando esa precisión que convertía una pelota en el palo, en un gol, y ahora las está enchufando, ¿no? Y Pedri, ¿no? El crecimiento de Pedri. Y la posiedad, la posiedad, claro. Yo te diría que es la única buena noticia del último año que ha tenido el Barcelona, ¿no? La aparición de Pedri. Mientes, mientes, porque la mejor noticia dijiste que fue cuando se fue Bartomeu. Ah, bueno, sí, tienes razón. La segunda mejor noticia. Segunda. Por eso es explicar que se juega en Andalucía o en Al-Andalus, como ya que vamos con el tema árabe, porque, bueno, evidentemente Arabia Saudí ha dicho no se va a venir aquí porque si no podemos meter gente en el estadio, ¿para qué, no? Y ese contrato, el año que viene, probablemente sí vuelva de nuevo a Arabia Saudí. Se juega, como veis ahí, en Málaga y en Córdoba a las semifinales, las finales en Sevilla. Y tiene un punto, no sé si decir romántico, pero es verdad que, ojo de justicia, que va a jugar la Supercopa Marcelino, que os parece que ganó la Copa con el Valencia y no jugó la Supercopa porque la habían echado a la primera de cambio en esa competición en la Liga, vamos. Y, bueno, ahí va a estar con el Athletic Club, que no sabemos quién es el campeón del año pasado, pero, bueno, estos dos están ahí, ¿no? Es que eso, Nacho, da para, perdóname, una curiosidad, y varias curiosidades tipo preguntas de trivia muy interesantes, porque, por ejemplo, en este momento, el campeón defensor de la Copa del Rey no es el campeón de la temporada pasada. Lo pones en una pregunta y no lo contesta dentro de 10 años, bien nadie, ¿no? Bueno, de hecho, Marcelino es campeón vigente de la Copa todavía. Correcto. Que tiene derecho a estar en esa competición. Exacto. Contémosle a la gente que el Valencia la ganó en el 2018 y el año pasado, por el COVID, no se pudo jugar y entonces el derbi bajo, es decir, el Athletic Real Sociedad se jugará en abril, también en la cartuja, para ver quién es el campeón y por eso se da esta anomalía. Hubiera estado bueno, creo que ya lo dije en algún otro programa, en algún otro video, una doble final del mismo día. Pagás una entrada y te ves dos finales de Copa del Rey, ¿qué le parece? Y juntas a cuatro aficiones allí, ¿no? Con esto del COVID estaría bien, además. Si tienes que intentar que no haya gente y encima metes el doble de aficionados, ¿no? Pero la verdad que la final de la Copa es de los partidos más bonitos que hay, por lo menos en España, ¿no? En cuanto al ambiente que se genera, o sea, se monta todo como si fuera una final de Champions, se juntan las dos aficiones en la misma ciudad, con sus fans, y la verdad que es espectacular. Es un partido que yo creo que nadie se acuerda de él hasta que llega, y ahí es donde los que no se han clasificado les da envidia, ¿no? De no haber llegado. ¿Sigue yendo el rey, Nacho, a entregar el trofeo? A la Copa, dices. O está ocupado matando elefantes. No, no, ese es el rey de mérito. Ese es el rey de mérito, está un poco lejos. Aunque está cerca de Arabia Saudí, por cierto. La Supercopa podría ir. Te da una vuelta, sí. Exacto, exacto. La Supercopa podría ir.